Vale gente, un ruido, va, 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 ¿qué pasa? Vale, ese ruido no vale una mierda, un ruido Empiezo, no me las pienso, no sé lo que voy a decir Tres segundos más adelante, solo sé que voy a delinquir Esta noche voy buscando líos, va a acabar tu cadáver Enterrado al lado de un río, si ya lo sabes Te mando a la cuneta, te pego con una cuna y te pego con una aleta En todo el culo porque te has portado mal Ha vuelto el puto Mario el loco, es un café con sal Es un café con sal, no puedes darme mortales golpes Porque yo puedo ser mortal, no te puedes esforzar Eres malo, es force, pero tienes que forzar tu estilo si no sale mal Aquí en el vilo yo soy el asesino alemán Y te destripo llaves, man, te caberán mis llaves al cuello Tú solo eres un lelo que se sale mal Eh, ¿por qué mueves las manos como Anna Kirmen? Ha vuelto el puto Mario, es en ese puto Saiyajin 3 Ya lo sabes, esto es un flipe, rimas como siempre, tú quedas como una stripper Eh, vaya acción de desfase El puto Mario es de colocón con sus frases Lo hace como siempre, viene a darte clases, tú me suenas loco como otro copio del Tasse Otro copio del Tasse, vienes a darme otra acción en la base ¿Qué te pasa, maricón? Tú no ya me hables No te rayes por tu loción, tienes un cabezón que llega hasta Marte Puedes estirarlo, aquí estamos y este es mi bando Hemos venido todos a atraparte, puedes adaptarte o irte pirando Puedes irte andando, pero no te dan con esas Yo me puedo ir como quiera, tonto Pero tú te vas más pronto Eso te lo aseguro Me estoy riendo de ti, todo se parte del culo, ya lo sabes Yo te lo parto en puto directo Ha vuelto el puto Mario, si es el pitcher, no lo has contrarresto Eh, vente y gánate tu puesto Que a mí no me gustan estos maricones supuestos No me gustan estos maricones supuestos ¿Qué dices? De que el golpe me lo contrarresto Estás viniendo a rlapear, puedes hablar para los demás Pero rlapeas contrarresto, los laperos No hagas ahora hablar de gente, yo voy a tirar de mente Y encima te contrarresto, contra esto no tienes nada Tus parlafadas se han quedado sin el inteligente ¡Tiempo! Vale, jurado Tres, dos, uno ¡Pasa V, Mario! ¡Pasa V, Mario!